En el caso que nosotros hemos estado trabajando, hemos ido analizando distintas etapas, desde la producción primaria en las cabras, donde también se ha ido solicitando a veces asesoramiento, información a otros técnicos en temas específicos como sanidad animal, todo lo que implica la producción, el tamaño de majadas, cantidad de producción de leche, cuánto de esta leche es la que se procesa para queso, toda una serie de datos que se ha ido recopilando. El gran primer paso de esta metodología es recopilar información. Y para eso, en el caso de queso de cabra, se armó un trabajo en red, donde se fue buscando quiénes eran los que tenían toda esa información, se armó todo un grupo, después veíamos que nos quedaban algunas cosas sin datos, algunas incertidumbres, se fue viendo quién más nos podía aportar información de esos temas y rellenando los datos que faltaban. Y bueno, esta metodología, cuando hay incertidumbre, también a veces estima, basándose en otros datos similares, puede estimar cómo se toman esos valores que no hay datos. Entonces, también es muy importante saber cuál es el lugar a donde hay que ir a hacer foco, por ejemplo, para hacer una buena práctica o hacer un sistema de gestión de buenas prácticas de manufactura o de calidad o, bueno, donde sea, en la etapa que corresponde. Y después, bueno, hay un sistema en donde se incorporan todos estos datos, todas las variables que tienen cada uno de estos datos, porque hay distintos niveles y dispersión de esta información, que es lo que se pone en un sistema, en un software, que al final después da también el valor final del riesgo para la salud. Básicamente pensamos en el tema de evaluación de riesgo respecto a los quesos de cabra, por ser un producto que no tiene una caracterización tan clara, es poco conocido, desde su materia prima hasta el producto en sí, se necesita, si bien hay muchos estudios y se han ido evaluando distintos aspectos, no hay tanta información disponible como puede haber para un queso de origen vacuno. Bueno, entonces era necesario para analizar la inocuidad de ese producto, evaluarlo de forma más global. Nos faltaban también algunos parámetros a tener en cuenta, algunos niveles donde uno diga, bueno, esto realmente es un riesgo o no para la salud. Y ahí es donde entra esta herramienta de la evaluación de riesgo, que nos parecía importante, porque es una evaluación que básicamente evalúa en un determinado producto, analizado en todas sus etapas de elaboración, si realmente después implica un riesgo para la salud del consumidor. Entonces, este sistema, es un sistema basado en la ciencia, que si bien es un modelo matemático, o está basado en un modelo matemático y estadístico, pero utiliza información de investigación en distintos aspectos, en distintas etapas, y toda esa información se va recopilando, y se necesitan también distintos actores, o sea, a veces los datos que aportan los técnicos de territorio, los datos que aportan los técnicos de laboratorio, en otros casos se necesitan los datos epidemiológicos, y todo eso se junta, se amalgama y se pone en un modelado que evalúa si al final este producto, en relación a un determinado patógeno, implica un riesgo para la salud del consumidor. Eso da la probabilidad de enfermarse a partir del consumo, en este caso de queso de cabra, con un determinado microorganismo patógeno. Esto es justamente el desafío que implicó esta evaluación del riesgo al trabajar sobre un producto de elaboración artesanal, no industrializado, de elaboración casera, doméstica, que además de conocer esta forma de procesamiento y estimar realmente el riesgo que genera esto, de que sea de forma artesanal o no, lo importante es que a través de estos análisis, de toda esta información volcada, se puede dar a las personas que toman decisiones o generan políticas o generan normativas, herramientas para que puedan hacer esas definiciones. Y una vez tomadas esas definiciones, ya no copiando modelos de otro lado o tomando la información de productos similares, sino con datos reales de lo que se produce y se procesa acá, digamos, artesanalmente, poder decir, bueno, cuáles son los puntos a tener en cuenta, cuáles son las exigencias que se van a pedir. Y después quedará otro desafío también, es cómo esto que se produzca, lo llevamos a terreno a ver que se cumplan determinadas cuestiones para garantizar inocuidad, que eso es básicamente, todo esto se hace buscando la inocuidad, es decir, la salud del consumidor.